Open Door nos advierte que es muy probable que nos espere un colapso inmobiliario. ¿Y cómo esto nos afectará a nosotros y a Open Door, quien es un gran inversor, o sea, inversionista inmobiliario? Comencemos hablando de los tipos de interés. La tasa de fondos federales actualmente en 2.5% se espera que aumente otros 75 puntos básicos hasta el 3.25% cuando la FED se reúna esta semana. Y este aumento se prevé que continúe hasta el 2023 y podría alcanzar un máximo de 4.25. En otras palabras, la curva de rendimiento se invertirá y la confianza general de los hogares seguirá cayendo hasta nuevos mínimos. En otras palabras, debemos prepararnos para lo que está por venir. En esta gráfica podemos ver cómo el índice de sentimiento de compra de Fannie Mae cayó a su nivel más bajo desde el 2011. Su sexta caída mensual consecutiva, ya que las tasas promedios de una hipoteca fija 30 años aumentaron a 5.89. Esto fue significativamente mayor que hace un año cuando las tasas estaban cerca del 3%. Se pronostica que los precios de las viviendas caerán hasta un 20% el próximo año y Open Door está totalmente expuesto a esto. La compañía usa deudas para sus compras de propiedades y estas casas del mercado medio se mantienen en el balance sheet o el balance general hasta que se venden. Por lo tanto, los movimientos en el valor del mercado de cualquier vivienda de este tipo tendrían un impacto material en el desempeño financiero de la compañía. Un retroceso lento y consecutivo de los precios de las viviendas a lo largo del 2023 sería desastroso, especialmente porque Open Door, quien actualmente tiene una deuda total de $7.55 mil millones, es probable que Open Door se enfrente al desplome inmobiliario más significativo desde la crisis financiera del 2008. Aquí podemos ver cómo ha bajado el valor de las acciones a $3.59, desde los casi $25 dólares donde estuvo en noviembre del 2021. No hay duda que Open Door está en grandes problemas y tiene mucho inventario de propiedades que están rápidamente bajando en valor y no logran venderlas tan rápido como esperaban. Sobre todo con el aumento en las tasas de interés, ya que son menos las personas que podrán comprar las propiedades que ellos estaban vendiendo. Por eso, no es una sorpresa ver que Open Door se ha estado promocionando agresivamente para así poder vender sus propiedades más rápidamente. Pero es obvio que Open Door puede ver claramente lo que se avecina. Las hipotecas promedios semanales de los Estados Unidos ya están a un máximo de 10 años y están listas para alcanzar niveles no vistos desde el comienzo del nuevo milenio. Y recuerden que las tasas en la segunda mitad del siglo XX eran aceptables, con los precios de viviendas significativamente más bajos de lo que está el día de hoy en comparación. Solo el tiempo dirá. Y por ahora, seguimos observando a Open Door para ver cómo logran sobrevivir estos tiempos difíciles. Si este tema te interesa, por favor dame un like y suscríbete. Es gratis y me motiva a continuar haciendo videos como este. Y le dejo el link del artículo en la descripción para que así puedan leerlo y validar la información. Hasta la próxima.